¿Listo? 3, 2, 1, acción. ¿Listo? Aplicarle. Ahí, ¿listo? Todo quiere hacer el chistoso chicho. Toma de que te levantas, desde que estás, eso desde ahí, ¿listo? 3, 2, 1, acción. Hola chicos, verán, les iba a empezar a grabar el video desde el principio, pero por muchas circunstancias no les pude grabar, pero esperen, 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 pero ahorita estamos aquí grabando una película que me va y se está acercando hacia acá. Y Marco dijo que comience a hacer, pero no tenía la cámara, pero ahora que tengo la cámara ya puedo hacer, porque me quitan mucho a mí. Y miren, ahí está el chico. ¿Qué? Saluda. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Marcos, saluda a ti y les hago algo a mis Gabyloggers. Hola. Chico, me siento bien palindres, pero vean, aquí estoy con el productor que no sabe hacer caso. Di hola, Mike. Hola. Vamos a grabar otra escena en el terminal, en un bus, así que vamos chicos, vean cómo les va y ya pues, ya les estoy grabando así pedacitos de lo que vamos a ver. Estamos aquí con el Dani. ¿Dónde estás? Hola, Teresa. Hola. Ya ven chicos, así que ya les sigo grabando. Atentos, atentos. Estamos apurados, apurados, caminando y caminando. Pero les voy a contar algo yo cuando era pequeña, justo por esta calle, yo vi una vez que estaban grabando una peli, pero jamás pensé que cuando sea grande, iba yo a grabar igual una peli por estas calles. ¿Qué mismo vas a vender? ¿Qué? ¿Qué mismo vas a vender? Mi cuerpo. Es que sabes mi cuerpo me da mucho dinero. Me voy a explotar a mi cuerpo. Sí, yo soy psicotorista. Ahora te vas a subir al bus. El que ya no. Que estuvieses llenito. Ya he hecho muchas veces esto. Se acabó mi... O sea, porque el Kiki acaba de subir el bus y le hicieron repetir de nuevo la peli. ¡Ajala por la pala! ¡Viva el barrio! 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 Gracias por ver el video.